La ceremonia de entrega de premios fue encabezada por el alcalde Juan Fernando Vázquez, el consejero regional Manuel Rivera, miembros de la ONG Corporación Cultural de Yanquihue. Hemos percibido, en primer lugar, una gran participación. Hay representantes de diversos países, también nacionales, y en este nuevo simposio hemos tenido un mayor número de obras también. Y si al visualizar estas obras uno puede ver, lo bastante, diría yo, desarrollado el nivel, obras muy bonitas, y lo más bonito que van a quedar acá en la comuna de Yanquihue, que van a ser distribuidas en diversas plazas. El autor de la obra ganadora por elección del público destacó el nivel del evento, señalando que el simposio yanquihuano con los años se ha convertido en el más importante de Chile. Ya se ha transformado en un evento más importante de Chile, en la cual ustedes vieron que no solamente hay escultores chilenos, sino que de seis países de Sudamérica y también vienen de Europa, y postularon 75 escultores a nivel del mundo. Entonces hay una selección en la cual, si hay una selección, quiere decir que hay una convocación tremenda. Maravilloso, la verdad que maravilloso. Se formó un equipo humano y profesional realmente muy rico. Me voy súper contenta con la experiencia y muy orgullosa de todos los artistas chilenos que hay que son maravillosos. Y además muy compañeros, la verdad que muy contenta me voy con la experiencia. Incluso con la gente de Yanquihue también muy agradecida porque han sido muy hospitalarios realmente. Me parece encantador, digamos, la idea del artista o lo que uno espera es eso, de emplazar una obra, porque bueno, hay que buscar un lugar. La escultura necesita su espacio. Por su parte, Roberto del Río, coordinador general del evento y miembro de la ONG Corporación Cultural Ciudad de Yanquihue, agradeció la colaboración del municipio en la organización del evento. Pero desde que estamos haciendo los simposios, hay toda una trilogía aquí de apoyo. 2% de Cultura FNDR, municipios y los empresarios locales de nuestra comuna. Eso es fundamental. Felizmente también recibimos el apoyo de empresarios de otras comunas. Una maravilla, eso ayuda mucho a la ciudad y todo, para su progreso, para la cultura. Es una maravilla que los escultores de acá de la zona hagan su obra preciosa. El evento este año reunió a 17 escultores provenientes de 7 países distintos. Se extendió por 8 días y fue destacado por los organizadores como la versión con el mejor nivel artístico de sus participantes.